Esta mujer quien participaba en una riña, al notar la presencia de las autoridades, intentó huir de manera sospechosa. Desde el sistema de videovigilancia se le hizo seguimiento para no perder su ubicación. La policía llegó y al requisarla le encontró en su bolso un arma de fuego. De inmediato fue capturada.